Camila Polisi ha ganado 15 millones de pesos en su nuevo trabajo, trabaja por internet, tengo un video donde explicaba lo que hacía y es increíble la cifra, en dos semanas 15 millones de pesos y me llama mucho la atención la inteligencia de esta mujer que más allá de las estafas que tuvo el año pasado, cómo se ha reinventado la inteligencia de esta mujer para reinventarse y saber ganar dinero creo que es meritorio, a pesar de que se ha cuestionado su nuevo rubro, su nuevo trabajo, lo que está haciendo, lo que vende, pero fuera de ello, su inteligencia, la inteligencia de hacer dinero, una mujer que ya sabe generar dinero y mucho, son dos semanas, dos semanas 15 millones fuentes de radio, video, ojo, no son cosas que estoy inventando, video video lo acaba de publicar y es increíble, esta mujer va a seguir ganando mucho dinero, dinero, porque ya se ha convertido en una tendencia, una figura en una mujer que ya destaca, ha destacado en el país y que por lo demás no es una fea mujer, es una mujer que simplemente le está sacando el provecho a sus atributos y de qué manera.